Música La partida hay que jugarlo por ahí, allá nosotros jugamos muy bien, muy efectivos sobre todo El importante de ganar hoy fue que en esta etapa tener más días libres, siempre juega a favor De descanso sobre todo, así que bueno, hay que esperar lo que se vende Hablaba Daniel de que tienen un margen para mejorar, pero le decía que van progresando y cada vez parece que ese margen es más chico Sí, sí, creo yo que todavía tenemos un tebe en la defensa, en algunos momentos el pasaje de los partidos no deja por ahí con cierta duda Pero sí, la verdad que el objetivo que nos habíamos planteado es llegar a esta sustancia, siendo la mejor versión Pero que lo vamos cumpliendo y bueno, hay que ver lo que nos toca más adelante, que va a ser muy duro, pero ya podemos Bueno, supiste manejar el equipo también, porque a ver con los triples, tanto Viana como Octavia No sé si te cuenta Rarón tan solo un triple Sí, yo los conozco mucho, sé qué capacidad y qué cualidad tiene cada uno y tratamos de ponerlos en la función donde deben estar Igual los chicos tienen una calidad enorme y la verdad que trabajar con ellos es mucho más fácil Pero bueno, tratamos siempre y sobre todo de manejar los minutos en estos partidos que por ahí no puede darle más descanso, más rodaje a los más chicos Y eso también fue muy contento, así que intentamos ponerle esa cabeza de distribuir los minutos, las ofensivas y demás Bueno, todavía no se sabe el rival, pero ¿qué esperás que puede pasar? Porque ya son equipos de otra zona Va a pasar que van a ser mucho más duro que lo que venimos enfrentando Son canchas de mucha historia, con mucha anomalía Va a pasar que nos vamos a enfrentar jugadores del Liga Nacional Y hay que estar a la altura y por ahí este leve que teníamos, que tenemos los partidos, no tenemos que tenerlo Y va a pasar que nos vamos a medir contra rivales fuertes y que hay que estar a la altura Muchas gracias ¡Gracias!